esta semana es el eldritch moon game day en el cual tú ya no puedes utilizar tu display de shadow finistrat debes utilizar solamente tus cartas de eldritch moon de luna de horrores así que vamos a armar un deck netamente madness vampiros utilizando luna de horrores vamos a ver cómo nos va bueno y lo que pueden ver en nuestro deck todas las cartas son exclusivamente de eldritch quizás la base de este deck son estas cartas acá tenemos cuatro freeblade vampires este es un vampiro que pagas dos es un 1-2 pero que además del trampol si tú descartas una carta madness y tú descartas una carta gana más 3 más 0 y el otro que estoy utilizando de solamente eldritch moon es el dragón de olivia el dragón de olivia o el dragón de olivia lo que nos permite es descartar una carta para que él pueda volar tú pagas dos por un 2-2 y que si descartas una carta para el madness él puede volar adicionalmente sólo me salió uno pero es una muy buena carta el stromkirk condenado pagas dos manas negros por un 2-2 que si descartas una carta los vampiros ganan más uno más uno pero sólo puedes hacerlo una vez por turno pero igual te permite descartar entonces estas son las nueve cartas que yo tengo que me permiten descartar y que la voy a utilizar con madness lo primero que tengo son estas cartas de acá que por dos manas me permiten más 2 más 2 y que arrolle y si yo utilizo demencia me basta pagar una entonces por un solo maná le doy más 2 más 2 y encima roya es una carta muy muy fuerte para este deck la otra carta que estoy utilizando con el madness y que es muy importante son estos vampiros normalmente el bloodhull priest cuesta 4 pero si yo pago 3 por madness ahí está si yo pago 3 por madness tengo un vampiro 4 4 que además cuando entra o ataca hace dos puntos de daño a la criatura o al jugador entonces los bloodhull priest sólo me salieron tres que ya bastante porque son cartas raras son muy muy importantes miren que tenemos entonces 9 que me hacen descartar hasta ahí tengo 7 que me ayudan con el madness la demencia pero además he colocado otro tipo de cartas también para el madness tengo a paria tengo a paria volaren que por tres manas negros lo cual es muy 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 riesgoso estoy seguro que no va a salir me da un 33 que vuela y se sacrificó tres criaturas más la comparto un vampiro el dar a 65 esta carta en realidad estoy poniendo para probar cómo me va pero sé que va a ser un error yo creo que en vez de esta debería estar buscando otros vampiros como estos que son mejores este vampiro de acá el ocultista stromkirk es un vampiro que por 2 gracias a la demencia me permite bajar un vampiro 32 este es un vampiro 32 que arrolla pero que no solamente eso sino que me permite agarrar la primera carta de mi biblioteca y jugarla en cualquier momento del turno entonces si me sobra la maná y ya puedo empezar a bajar otras cartas me encantaría tener más de esas pero no me han salido y otra carta interesante son los engullidores insaciables valen cuatro tienen que la demencia es lo mismo lo único que hace es te quito un maná rojo solo un maná rojo y es una carta 53 que deben atacar cada turno si pueden pero lo interesante de esto es que bueno por cuatro tienes un monstruo pesado 53 no está mal parece casi una carta verde las cartas con las que relleno esto son negras la vampira grotesca porque porque bueno por 3 un vampiro 33 no está mal un vampiro con demencia lo puedo bajar rápido o bajarlo rápido por 3 pero quizá estas son las que debería rellenar en vez de utilizar la paria con la paria solamente me salió uno así que no puedo hacer nada de repente meto una vampira grotesca más como saide que en caso de que esta de acá esté fallando como soporto como soporto este de lo soporto con cartas básicas primero cartas rápidas tengo este devollador vampiro solamente me salieron 3 es una carta en común pero es genial porque vale 1 entonces por 1 tú tienes un vampiro escurridizo que no puede ser bloqueado por criaturas mayores entonces va a ir haciendo punto 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 de daño y que además tiene vínculo vital lo interesante de esta carta es que tiene vínculo vital y te va a ir haciendo ganar te va a ir haciendo ganar y es muy rápida muy muy rápida la otra que también es muy rápida que cuesta 1 es el empalador osado este empalador osado te da 1 por un vampiro 1 2 de acuerdo pero que además lo puedes inflar pagas 2 y un mana rojo y el empalador tiene más 2 más 0 pues puede bajar rápido y a mitad de camino cuando ya tienes más tierras te puede permitir golpes más más efectivos una carta importantísima y que vino en esta expansión es murder asesinato asesinato lamentablemente te pide dos manas negros de lo cual vamos a hablar en un momento pero te permite destruir una criatura entonces si en algún momento ya estás tercer cuarto turno empiezas a tener problemas quinto turno pues te bajas una criatura grande si es que no tienes cómo inflar las tuyas tengo cuatro de estas en la mano otra que también tengo y es muy muy útil es la hostilidad prestada porque por un solo mana rojo me permite que mi criatura se infle más tres más cero pero si además expando lo cual me exigiría pagar cuatro me va a permitir que mi criatura dañe primero lo cual no está mal pero por uno inflar más tres es un muy buen ataque y es algo que no se espera porque es un instantáneo la última carta que tengo que es quizá la del golpe especial es el banquete estencia el banquete estencia con dos y un mana rojo me permite hacerle daño al oponente en base a la cantidad de vampiros que tenga entonces yo tengo ocho vampiros que valen uno y tengo un montón de vampiros que bajan por dos pues lo más seguro que tengo en tierra muchos vampiros y además me permite robar una carta para seguir jalando información de estas cuatro para terminar este deck tengo nueve pantanos tengo once montañas nueve pantanos once montañas acaben un problema nueve pantanos once montañas y estoy considerando dos tierras especiales las cuevas que me yo gano una vida cuando ellas entran alto al campo pero que me da una un pantano y una montaña y los hangar battle mets que son interesantes me dan un mana lo cual es bueno un mana cualquiera no pierdes un turno con la carta doblada pero si yo pago un mana más me permite que la criatura que yo tenga gane haste entonces yo puedo pagar un mana le pongo haste la inflo y plum cruza todo el daño ya estamos este es el deck yo considero que los puntos débiles con las cartas que me han salido vendría a ser quizás la paria porque la paria me exige tener dos manas de pantano algunas personas lo que harían es no poner nueve pantanos sino diez pantanos y diez manas rojos y quizás el punto principal es esta demencia no la demencia esta paria es muy fuerte tres es muy muy fuerte para bajarla bien difícil tenerlo puede ser una carta que al final se quede en tu mano cinco es caro y el otro es que los murder te exigen puestos un murder te exige sí o sí tener dos mananeros esos son quizás los puntos débiles por ahí otro punto débil podrían ser las en los engullidores no si es que por ahí no me sale alguna carta de descarte pues no lo voy a tener no voy a tener cómo bajarlas y el otro punto débil de esto es que me obliga a tener criaturas abajo si yo no tengo criatura abajo no puedo no puedo descartar y si no funciona te vamos a ver cómo nos va con este de que esta semana espero que les haya gustado es un deck exclusivamente del bridge moon son puros vampiros utilizando descartar y demencia gran peoría de estas cartas son commons aunque está bien pintado se ve bastante dorado de plomo pero las como son baratas las puedes conseguir por 10 céntimos incluso puedes conseguir por un sol 4 o hasta 5 entonces depende de ti ya sabes nos vamos a bonde mosca a probar esto este fin de semana que es el eldritch moon nos vemos en la próxima entrega de esto de magic y de mitos y leyendas cuídense